¿Cómo están? Soy Amelia Obregón y me encuentro en este momento con una súper invitada que pues no hace falta que tenga presentación, Edith Márquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Amelia? Me da muchísimo gusto saludarte, saludar a todo el público. Eres parte de un especial navideño y fíjate que nos hace falta mucha alegría. Ahorita platícanos sobre esto. Sí, fíjate que la verdad mi reina estoy muy contenta de poder compartirle al público que hicimos un especial muy bonito que se llama Celebremos Eterna Navidad, donde fue algo como muy familiar, muy de amigos. Nos invitaron Karen y Juanes a su casa a compartir la Navidad, bueno, a hacer este especial. Y la verdad es que conocer a Ana de la Reguera, Islín Derbez, Sebastián Zurita, Kurt, Richo Farrell, a los chefs que nos prepararon unas cosas maravillosas de cenar, que Benito Molina y su esposa Solange Murice, pues fue algo de verdad increíble, ¿no? Y pues sí, obviamente, ojalá que la gente no se lo pierda en esta época donde de alguna forma lo que más estamos necesitando es unirnos en familia, ¿no? También hay música, porque pues obviamente hay un disco. Yo grabé con Luciano Pereira, un artista sumamente reconocido en Argentina. Y además es un tipazo, canté una canción, cantamos una canción a otro que se llama Lleguemos a Tiempo. Y bueno, la verdad que fue una canción súper emotiva, algo muy bonito. Y créeme que sé que les va a gustar mucho a todo el público. También en el video, mi hijo pues sale tocando el piano. Entonces, pues fue algo también súper emotivo para mí, ¿no? Porque pues mi hijo ya, primero Dios, va a salir con su proyecto y con sus canciones muy pronto. Platícame, ¿cómo vino esta invitación? ¿Se grabó antes de la pandemia, durante la pandemia? ¿Cómo fue? Fíjate que somos de los pocos afortunados que pudimos trabajar y hacerlo durante la pandemia. Esto fue hace dos meses. Obviamente con todos los protocolos de seguridad y de sanitización para todos, por el bien de todos, ¿no? Entonces, la verdad súper bien. Muy contentos de haber podido ser parte, te digo, de este especial. Y de hacerlo, como dices, en plena pandemia, que es una situación tan vulnerable y tan, no sé, tan... Pues ha sido un año muy atípico, ¿no? Muy, de mucha introspección, de mucho crecimiento personal, creo yo, para muchas personas. O en mi caso así lo ha sido, porque sí, digo, dábamos por sentada y por seguro todo. Y la verdad es que esto nos vino a enseñar muchas cosas. Y la verdad es que creo que quedó muy lindo. Y pues esperamos que al público le llegue al corazón, ¿no? Todas y cada una de las canciones que están en este disco, que por cierto ya está a la venta por todo Spotify y en todas las plataformas. Y obviamente el especial va a salir por esta plataforma digital maravillosa que se llama Pantalla. Así es que donde también, pues, grandes colegas como Salma Hayek y Eugenio Derbez, pues, de alguna forma se suman por medio de su plataforma para este gran especial. ¿Cuándo dices que va a empezar este especial, este especial de Tera Navidad? Es el 4 de diciembre, ahí estén pendientes. La verdad es que tienen que verlo, en familia sobre todo.